Teclea seguro de vida, familias perfectas y felices, la mamá guapísima y el padre con pelazo, mucho niño al aire para dar ese punto de vitalidad, una pareja mayor muy atléticos, y niños y niñas a caballito, incluso abuelas a caballito. ¿Tú te ves así? Nosotros no. No somos perfectos, somos de verdad. Y cuando se trata de tu futuro, necesitas a alguien que te hable con claridad, que te demuestre que le importas. Ese es el compromiso de todos los que formamos National Netherlanden. Personas reales como tú. National Netherlanden. Tú importas.